... ...eran poco más de las 7 de la mañana cuando un grupo de manifestantes de unas 150 personas... ...autodenominados Comités de Defensa de la República han cortado el tráfico este lunes... ...la autovía A2 a su paso por el municipio leridiano de Alcarrás, en Lleida, fronterizo con Aragua. Gracias por ver el video.